Hola amigos de youtube en el vídeo de hoy vamos a ver cómo realizar un vídeo de energía infinita lo vamos a hacer en directo montando parte por parte y quiero que ustedes me digan en los comentarios antes de que yo lo explique en dónde puede estar el truco una de las cosas que vamos a usar es un motor de 220 voltios también vamos a utilizar un motor de 12 voltios que es de una dirección de un de un auto vamos a usar también un capacitor de esos de lavarropa esos comunes como el que tiene también este motor nada más que más grande y algunos cables para poder hacer las conexiones también vamos a usar un par de imanes pero los imanes no interfieren en nada es simplemente para el montaje para poder ponerlo aquí y pegarlo y sin tener que usar ninguna base como usan algunos y que en la base pueden ocultar lo que quieran bueno nosotros lo vamos a hacer sin ningún tipo de base y también vamos a usar un switch estos aquí que cuando uno los presiona conectan o desconectan está pegado en una chapita por razones de montaje nada más y luego también un par de banditas elásticas que tengo acá que harán las veces de correa ya que no consigo una correa chiquita para esto bueno lo vamos a hacer con un par de banditas elásticas primero que nada vamos a probar el motor de 220 voltios vamos a hacer la conexión como corresponde en el común va una y en un cualquiera de los dos lados del capacitor va la otra lo conectamos a 220 voltios y vemos que el motor funciona perfectamente tenemos una batería aquí una batería de autos y este es más fácil probarlo simplemente conectamos positivo y negativo y el motor va a girar tampoco deben preocuparse si viene algún corte del vídeo porque no tengo intención de preparar nada raro todo está acá a la vista pero como sé que te va a gustar este vídeo ya sea porque algo más va a aprender te recuerdo que te suscribas y activen la campanita para que youtube te avise cuando hacemos un nuevo vídeo lo primero que vamos a hacer es montar estos dos motores lo vamos a poner acá para vincularlos uno con otro para eso tengo estos dos imanes acá que me va a servir para pegarlos lo que vamos a hacer ahora es colocarle esto que es un micro este micro lo vamos a colocar acá acá también hay dos imanes lo usaremos para pegar el micro observen que aquí hay un pequeño lombotito una leva que yo le hice se le hice con un pegamento para que me accione el micro cada vez que pasa ahí o sienten el ruidito cada vez que hace clac clac el micro se conecta y luego se desconecta por el resto de la vuelta le vamos a colocar las banditas elásticas que harán las veces de correa le tenemos que poner varias porque si no 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 lo no lo va a poder arrastrar uno al otro cada cual le pone su propia impronta pero todos tienen algo en común son falsos bueno lo primero que vamos a hacer es conectar estos cables el rojo y el negro del motor de alterna este no se conecta el común no lo vamos a conectar solamente necesitamos de estos dos porque este es el que va a generar la tensión esa tensión que ustedes vieron que generaba cuando damos vuelta bueno ahora la va a generar por estos cables vamos a tomar el negro y lo vamos a unir con el otro negro del motor y con un cable negro también lo vamos a unir acá para que queden firmemente unidos si los conectamos en paralelo conectamos el otro y aquí tenemos los otros dos cables están conectados en paralelo ahora vamos a tomar el capacitor que les dije que era un poquito más grande y la corriente que genere el motor este va a venir al capacitor es decir lo ponemos acá en el capacitor luego aquí del capacitor nos vamos a venir al micro a la salida del micro y con este otro cable nos vamos a la entrada del micro en los otros vídeos el famoso ese que todos me preguntan le pone una soga y pega el tirón y lo hace arrancar a este como es más chiquito yo lo hago arrancar dándole un envión con la mano con esto simple hemos logrado la energía infinita pero vamos a hacer un saludito rápido para Joel Ríos que no me pone de dónde es y el loco Beto para estas dos personas vaya un saludo enorme de canal angelito y del mío propio también vamos a poder ver el consumo del motor que va a tener cuando esté andando listo vamos a darle un rápido envión energía infinita movimiento perpetuo vamos a ver el consumo casi un ampere es obvio que como es energía infinita ahora no se puede parar al menos que no sé que se corte la correa si no lo desconectaremos para que se detenga una vez desconectado no haber más movimiento ya lo podemos volver a conectar volver a arrancar por supuesto cuando hagamos el envión volver a arrancar vamos a hacer una cosa ahora porque esto no sólo que se mantiene marchando solo sin ningún aporte sino que también puede generar un trabajo y podemos tener tener energía aparte no aquí tengo una placa de led y lo vamos a conectar también aquí en la alimentación del motor vamos a darle un buen envión porque ahora ya está trabajando con carga ahora observen y ahora vamos a poner con este este ya no es led si no es un foco de auto de estacionamiento de auto acá ya se nos queda ve por ejemplo porque ya se pone muy pesado lo vamos a poner con los leds para que no se nos que no nos merme y aquí tienen la famosa energía infinita no tengo ningún cable conectado a la mano se los puedo arrimar a la otra cámara acá no hay absolutamente ninguna ninguna cosa me puedo ir volver con esto no hay ningún cable por ninguna parte bueno creo que es hora de de pararlo por más que sea energía infinita no vamos a andar gastando no ahora que ya lo han visto funcionar les voy a explicar el sistema de cómo es que funciona así lo pueden entender perfectamente para que vean que se puede hacer energía infinita engañar y engañar también explicando aquí tenemos el circuito la explicación es muy sencilla aquí ustedes tienen el capacitor que si lo ven al capacitor está conectado directamente al motor a una de las patas la otra pasa por el micro es cierto que pasa por el micro y cuando se cierra le manda un pulso de tensión aquí al otro polo entonces el motor ahí funciona pero si no tiene energía para para funcionar porque ya les acabo de decir que los motores no generan casi nada pero este capacitor es tramposo es un capacitor que yo lo desarme y adentro que lo que tiene unas pilas 18650 tres pilas puesta en serie que me generan 12 voltios estas pilas de ustedes saben son muy muy potentes pueden encender fácilmente una luz de un auto y también por supuesto pueden encender los leds mucho más fácil y también hacer andar el motor no necesito más que estas pilas para que el motor funcione y fíjense en la fuerza que tiene ustedes pueden ver que se puede engañar muy muy fácilmente visto así parece que funcionará pero bueno funciona pero por la trampa de la batería siempre en estos casos cuando vean energía infinita hay una batería oculta que viene por algún cable que no se ve algún alambrito invisible pero por alguna parte viene así que no se dejen engañar con estas cosas bueno amigos esto ha sido todo por este vídeo y será hasta que nos veamos y y y y y y y